TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Hasta las 14 horas de este viernes 25 de octubre se encontrarán abiertas las postulaciones al Fondo de Desarrollo Vecinal Fondeve 2024. Fondo concursable administrado por la Municipalidad de San Vicente que tiene como finalidad apoyar con aportes monetarios proyectos específicos de desarrollo comunitario que representen a las organizaciones de carácter territorial de la comuna. La reunión del día de hoy es parte de las tres jornadas de capacitación que se realizaron para dirigentes vecinales que postulan al Fondo de Desarrollo Vecinal Fondeve 2024. En esta tercera jornada, como en las dos anteriores, revisamos el reglamento, la fecha técnica y la rúbrica de evaluación para esta postulación. En caso de que quieran, como Junta de Vecinos, porque este fondo es exclusivo para organizaciones territoriales, participar de esta postulación, pueden acudir a la Oficina 7 de Organizaciones Comunitarias que está ubicada en el Departamento Social.